Estoy afuera ¡Uy! 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 ¡Aaah! ¡Ese es el primer lugar que te da! ¡Ylorar y llorar! ¡Ylorar y llorar y llorar! Y las que no me quisiste Pero vas a estar triste Pero vas a quedar ¡Y tu miedo y sin miedo! ¡Y tu miedo! ¡Y tu miedo y sin miedo! ¡Ilo tengo el fondo ni reyla! ¡Y nadie que me condena! ¡Y los tílicos siempre reza! ¡Ese es el primer lugar que te da! ¡Uy! ¡Ese es el primer lugar que te da! La piedra del camino, el mundo que vive en el mundo, es rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. El pueblo me dice un aliado, que lo hay que dejar primero, que lo hay que saber mirar. La piedra del camino, el mundo que vive en el mundo, es rodar y rodar, rodar y rodar.